Hola a todos Aquí tengo que voy a hacer mole de pollo Tengo sazonando un pollo aquí Unos pedacitos y ya sazone otros Aquí tengo los ingredientes del pollo Del mole Vamos a echarle el caldito de pollo aquí Para ponerlo a moler Así Vamos a molerlo Ya tiene sal Vamos a echarle el caldito de pollo aquí 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 bueno este pollo yo lo pongo a sazonar porque agarra más sabor así doradito un poco pero casi pues casi siempre lo doro así un poquito es muy raro que no que no lo ponga a dorar porque como digo agarra más sabor ahorita voy a poner aquí lo mojido pero creo que le faltó un poquito más disculpen el ruido y 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 también pues para decirles los ingredientes también ahorita se los voy a decir y pues no quería avanzarle pues hacer hacer el a moler el chile perdón y 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 empezar a moverlo y y se ve y 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 Tengo listo mi arroz para acompañar. Bueno, ahí está. No sé si se mira bien de ahí. Ahí está, miren. Ahí se ve el mole. Ahí está, espesando. Nada más que hirve, le voy a poner el pollo, ¿ok? Nada más que esté hirviendo un poquito. Voy a probar lo de sabor ahorita. Vamos a ver cómo está. Muy bueno, ¿eh? Después de que le eché más comino, se sienten más los sabores más concentrados, más bueno. El ajo también sabe muy rico. El pedacito de naranja también, delicioso sabe. La naranja le da un sabor muy especial y la canela. Un pedacito de canela chiquito. Está súper bueno, ¿eh? Déjenme ver cómo está de espeso para echarle agua o no echarle agua. Tal vez así lo deje ya. Le voy a echar el pollo porque va a hirviendo junto. Pero quiero que irme un poco para pastarle a mi hija así solo, sin pollo. Y se va a tardar un poquito. ¿Qué hago? Me espero. Luego se aburren si me tardo mucho. Se tarda en hervir, la verdad. Se lo voy a echar el pollo así y así le voy a agarrar de la orillita lo que quiero. Vamos a poner bien. Súper bueno. No lo voy a revolver tanto de... Como digo, porque quiero apartar poquito. Nomás de este lado. Ahí está. Y los dejo. Ahí está, va a hervir. Voy a esperar que hirva y luego le apago. Como quiera ya les dije los ingredientes que tiene. Ahí está, voy a esperar que hirva. Ahí se ve, miren, el pollito. Qué delicioso. Ahí van los pedazos. Ahí está. Nada más que hirva y le apago. Pues gracias a todos por estar ahí. A todos los que ven mis videos, a todos los que se han suscrito a mi canal y también en Facebook. Gracias a todos. Y pues vamos a comer la naranjita que ya empezamos mientras está el mole. Está súper bueno con la cascara de naranja, ¿eh? Como ya dije, con todos los condimentos. Bueno, hasta luego y gracias. Ahí está.